Dos de las preguntas que con mayor frecuencia me hacen los niños cuando vienen a una clínica acompañando a sus padres es ¿Cuánto vive un perro? Esta ahí creo que es universal. Y en segundo lugar, ¿Cómo pueden saber la edad de su perro en años humanos? Se ve que lo han oído en el colegio y han oído hablar de que no tenemos el mismo ratio de edad, es decir, no corresponden los años humanos a los años caninos y se preguntan por ello. En este vídeo, por lo tanto, te voy a explicar en primer lugar qué factores van a influir sobre la mayor o menor longevidad de un perro y en segundo lugar, algo que te va a ser tremendamente práctico, es que te voy a dar una fórmula matemática muy sencilla que solo vas a necesitar una calculadora para hacerla correctamente, donde podrás convertir la edad del perro a años humanos y te vas a equivocar de muy poquito, es decir, es una correlación prácticamente exacta, ¿de acuerdo? Pues aquí te lo cuento. ¿De qué va a depender que un perro viva más o menos años? Fundamentalmente, la longevidad de un perro está ligada, entre otros factores, porque hay muchos, a la raza y a su peso o tamaño. En primer lugar, la raza influye porque durante muchísimos años los humanos nos hemos dedicado a manipular genéticamente a los perros, de manera que hemos hecho razas de perros muy propensas, en algunos casos, a padecer enfermedades gravísimas que acortan el periodo de vida del animal, por ejemplo, los arpei, por ejemplo, los pug, son razas de perros que enferman muchísimo. Por lo tanto, la recomendación siempre, como veterinario que os hago, es que no compréis este tipo de perro de razas tan sofisticadas. Hay razas muy bonitas que se parecen más al lobo y que no han sido tan manipuladas, o en su defecto comprar o adquirir, perdón, no vuelvo de comprar, adquirir un perro de perrera, un perro que esté en un centro de acogida. El segundo factor muy importante es el peso. Es curioso porque entre especies distintas, el peso a los animales que más pesan viven más años. Es decir, vive más años un elefante que un hombre. Esto os tiene que llamar la atención. A mí, por ejemplo, cuando lo aprendí me llamó mucho la atención. Pero dentro de una misma raza, en el caso de los perros, los que más viven no son los de peso más grande. No son las razas de que tienen un volumen o una corpulencia mayor, sino los perros más pequeños. Esto es un hecho muy curioso. Una vez hemos visto en la primera parte del vídeo qué factores van a influir sobre la mayor o menor longevidad de nuestro perro, es decir, sobre cuántos años más o menos pueda vivir y qué factores van a hacer que viva más o que viva menos, os voy a explicar ahora cómo podéis saber exactamente la edad de vuestro perro en años humanos. Tradicionalmente siempre se decía que tenías que sumarle a la edad del perro siete. Y la gente se quedaba muy contenta. Y claro, no piensa, o la gente no pensaba, de que eso sí se cumple en una determinada franja de edad. Eso sí, puede ser apto para perros muy jóvenes, pero es que el perro, en relación al humano, envejece muy rápido. Y eso ya no es apto, ya no sería adecuado decirlo en un perro de diez años. Un perro de diez años no se corresponde, vamos, ni de coña os lo digo, con un humano de 17, 18 años. Se corresponde más a una persona de noventa y tantos. Para solucionar este problema, en la Universidad de California, en Estados Unidos, se desarrolló la siguiente fórmula. Donde vemos que los años humanos que tendría nuestro perro sería igual a 16 multiplicado por el logaritmo de la edad que tiene el perro y sumándole 31. Para que lo tengáis más claro, os adjunto esta tabla. En esa tabla, como habéis visto, tenéis en la parte izquierda los correspondientes años humanos. Y luego hay varias columnas que nos representarían la edad que tendría nuestro perro en función de su tipo de raza. Por ejemplo, si os acordáis, en la parte de más abajo, en la última fila, teníamos que la edad de 15 años, cuando un niño tiene 15 años, en un perro de raza gigante sería que ha llegado a los 115 años. Imaginaros la diferencia entre unas razas, entre unas especies y otras. Lo curioso es que es la naturaleza, no me lo podéis negar, ¿a que no? Pues es así.